Esta clásica taza con la imagen de Isabel II, un recuerdo típico del Reino Unido, cuesta ahora 12 libras, el equivalente a 13,80 euros. Son cinco libras más que hace apenas unos días a raíz de la muerte de la reina, que ha disparado el precio de los souvenirs monárquicos. Comprar un delantal, una lata de galletas de mantequilla o una bandera con la consabida foto grabada de la soberana fallecida el pasado jueves ya no es solo cosa de turistas. Desde hace apenas seis días, los británicos también sacan la cartera para hacerse con algún objeto que exhiba la imagen de su monarca. En los comercios reconocen que las ventas de estos productos con la reina como gancho comercial se han disparado tras su fallecimiento, como también lo han hecho los precios. Entre esta generosa y variopinta oferta de objetos con algún guiño a la familia real nos encuentran apenas aún recuerdos con la foto del nuevo rey, Carlos III. El final del largo reinado de Isabel II no solo se refleja en el coste de los souvenirs. Tomarse un café en un establecimiento cercano a alguno de los eventos organizados con motivo de su muerte también sale más caro estos días. Y lo mismo ocurre con las reservas de hotel. Se espera que desde este miércoles, cuando ha quedado abierta la capilla ardiente con el féretro de Isabel II en el Palacio de Westminster y hasta el lunes, sean cientos de miles las personas que se desplacen al país para estar en alguno de los actos.